El pecado de la duda y la infedibilidad El pecado de la duda El aquí ha tenido la peña y brotaron aguas y torrentes que inundaron la tierra ¿Podrá también dar pan? ¿Dispondrá carne para su pueblo? Por tanto, oyó Jehová y se eliminó Se encendió el fuego contra Jacob Y el furor subió también contra Israel Por cuanto no había creído a Dios Ni había confiado en su salvación Como cristianos, muchas veces caemos en la tentación de catalogar los pecados Y ponemos mucha atención a aquellos pecados que son groseros Aquellos inmorales, aquellos pecados escandalosos Pero hermano, todo pecado, cualquiera que sea No solo ofende a Dios, sino que también nos daña a nosotros Y hoy quiero que meritemos en este pasaje Donde se describen dos pecados del pueblo de Israel Pero quiero que meritemos principalmente En el pecado de la infedibilidad Que es un pecado en el que podemos caer Pero veamos desde el versículo 17 Se habla del pecado de rebeldía De tentar a Dios Pero dice en el 17 y 18 Porque ellos pidieron comida a su gusto Ellos nunca se conformaban con lo que Dios les da Ellos siempre estaban insatisfechos Siempre había en ellos un murmuración En sus corazones no había gratitud No había acción de gracias Y aunque no es el tema de hoy ¿Cómo se caen muchas veces en ese pecado? Menospreciamos todo lo que tenemos Nos comparamos con las demás personas O con lo que otros tienen Con lo que otros disfrutan Y no disfrutamos todas las bendiciones que Dios nos da No las valoramos Y así era el pueblo de Israel Dios bendice a cada uno de diferentes formas Cada día son nuevas sus misericordias Cada mañana son nuevas sus misericordias Pero que terrible tomar la actitud del pueblo de Israel Porque hermanos La guía de Dios se encendió muchas veces Porque ellos tenían esa actitud de ingratitud Ellos llegaron a decir Fastidio, tenemos que sepan tan liviarlo Hablando del maná Y cuántas veces nosotros caemos en ese error Cuántas veces podemos decir Fastidio tengo en esta casa Fastidio tengo en estos hijos Fastidio tengo en este esposo De esta esposa Fastidio tengo en mi vida Y hermanos ¿Cómo no nos ponemos a pensar Que delante de la presencia de Dios Eso es fejado? Porque hermanos Todo lo que Dios nos da es un milagro El poder estar aquí en esta noche es un milagro El poder tener vida es un milagro Tener las capacidades que tenemos es un milagro Y todo lo que Dios nos da Todo lo que nos rodea es un milagro Pero muchas veces no nos conformamos Y siempre queremos más Siempre estamos con insatisfacción Y no valoramos lo que Dios nos da Ellos no supieron valorar ese sabroso maná Que descendía del cielo Y uno de los grandes errores del ser humano Incluyendo los hijos de Dios Es no valorar las bendiciones de Dios No valorar todo lo que Dios nos da Todo eso es un milagro Solo con que vayamos ahorita a la emergencia del hospital Solo con que vayamos ahorita a intensivos de los hospitales Que vayamos a dar una vuelta a las morgues Que vayamos a ver todos los accidentados Que en este momento están en la calle Hermano, el poder estar sentaditos en paz Es un milagro de Dios ¿Cuántas veces hablamos en contra de nuestra familia? Estos fastidios en contra de nuestra familia ¿Y cuánta gente hoy está perdiendo a su familia entera? ¿Cuánta gente hoy viene en los países donde hay guerra? Personas que en un momento bombardean la casa Él se va a la casa, se va con toda mi familia Y nosotros cuántas veces hablamos palabras que ofenden a Dios Porque realmente le ofende a Dios Ellos tentaron a Dios en su corazón Pidiendo comida a su gusto ¿Por qué? Porque nunca estaban conformes a lo que Dios les daba ¿Cuántas veces valoramos las cosas hasta que nos perdemos? ¿Se da cuenta que así somos los seres humanos? ¿Hasta que perdemos una capacidad de valorarnos? ¿Hasta que un órgano ya no nos funciona? ¿Lo valoramos? ¿Hasta que no tenemos a un familiar? ¿Lo valoramos? ¿Hasta que no tenemos a un hermano en la iglesia? Así somos lamentablemente los seres humanos Pero ¿Cómo necesitamos que Dios sobre en nuestras vidas Para valorar todo lo que Él nos da? Hoy tenemos la oportunidad Si esta ha sido alguna actitud en nuestras vidas Pidamos que perdona a Dios Y que nos ayude a valorar todo y a todos A uno de los más mínimos detalles Que Dios nos conceda a valorar Cada una de sus misericordias Cada una de sus bondades Muchas veces Dios se pide en las pruebas a nuestras vidas Para que apretamos a valorar Miren cuando vienen las grandes tormentas terribles Que nos tambalean y nos cambian nuestra vida ¿Cómo valoramos un día de paz? ¿Cómo se valora terminar en paz? Tranquilo su día Porque estamos en esta escuela Una tortilla con sal Que podamos comer valoreño ¿Cómo a veces? ¡Ay! ¡Las frijoles! Otra vez esta comida que ha ocurrido Pero hermano Todas son bendiciones de Dios Como otras veces les he dicho Hay fotos, hay imágenes de niños Tomando el pipí directamente Y un elefante porque están puliendo de sed Haciendo galletas de estiércol de animales Porque están uniendo de hambre Una tortilla caliente Es una bendición de Dios Un platito de frijoles Es una bendición de Dios Una tortilla con sal Es una bendición de Dios Valoremos todo lo que Dios nos da Y seamos personas agradecidas Pero quiero enfatizar este mensaje En el versículo 19 y 20 Donde dice Y hablaron contra Dios Diciendo ¿Podrá poner mesa en el desierto? ¿Él quien ha herido la peña Y brotaron las aguas Y torrentes inundaron la tierra ¿Podrá dar también pan? ¿Dispondrá carne para su pueblo? Dice Hablaron contra Dios Diciendo ¿Podrá? Las palabras contra Dios Fueron ¿Podrá? ¿Podrá él? En estos versículos podemos ver Que ellos eran testigos Del poder de Dios Ellos mismos ahí lo dicen Ya habían visto Como Dios les había Dado agua de la roca Y no fueron gotitas Aquí dice Torrentes inundaron la tierra ¿Cuánta cantidad de agua Habrá salido de aquella roca Para poderle darle agua A 600 mil hombres Sin contar mujeres y niños Era una cantidad exagerada Eso lo vemos en Éxodo 17 No lo vamos a leer Ya hemos escuchado Esa historia Ya hemos escuchado Esa palabra Pero hermanos Ellos dieron el poder de Dios Pero no les aprovechó Por la fuerza de su corazón No les aprovechó Por su incredulidad Y todavía con soberbia Cuestionaban Ponían en duda El poder de Dios Y dicen ¿Podrá? ¿Podrá? Y hermano Él puede No hay manera imposible Para Dios Por supuesto No es que Dios Actúe a nuestro antojo Como el genio de Aladino Que nosotros seamos Los amos Y que Él sea Nuestro esclavo Y que Él tiene que obedecer Y complacer Nuestros deseos Y caprichos No Él es el Señor Él es el soberano La última palabra La tiene Él Él puede contestar Sí Pero también Si Él quiere Puede contestar No El punto aquí Es que no debemos Puestionar Si Dios puede O si Dios No puede obrar Dios siempre Puede obrar Aunque parezca Imposible Nosotros Como el pueblo de Dios Ya hemos visto El poder de Dios En acción No hemos visto Salir agua de la roca Pero hemos visto Hermanos Milagros Hemos visto maravillas Estar aquí en la iglesia Es una maravilla Es un milagro De milagros ¿Quién no hubiera dicho Si usted diga Estar un jueves En la noche Sentadito En una iglesia De América Pero miren las maravillas Que Dios hace El poder de Dios Él nos liberó Como al endemoniado Galareno Y hoy estamos Sentados En su presencia Hemos visto Su poder Hemos visto Santidades Hemos visto Milagros Hemos visto Su gloria En este lugar En nuestras vidas Cada uno Tenemos testimonio Del poder de Dios Las maravillas De Dios Tenemos experiencias Del pasado Que deben fortalecer Nuestra fe Y llevarnos A creer Que las situaciones Que hoy Estamos enfrentando Situaciones Que parecen Imposibles Situaciones Que parecen Imposibles Que cambien Situaciones En las que Necesitamos La intervención De Dios Que Dios Nos conceda Creer Y fortalecernos En fe Pero muchas veces Le damos lugar A la incredulidad A pesar de que Hemos visto Su poder La incredulidad Domina nuestra mente Domina nuestro corazón Y muchas veces Es por la dureza De corazón Todos nosotros Aquí Todos Creo que todos O la mayoría Estamos enfrentando Situaciones Que quisiéramos Que cambiaran Situaciones Hay situaciones A nuestro alrededor Que nos duelen Y que parece imposible Que fueran a cambiar Pero hermanos En esas situaciones Necesitamos Que nuestro corazón Sea sensibilizado Y que podamos creer Que Dios tiene poder Para obrar Pero como repito Muchas veces Es por la dureza De nuestro corazón Aquí en los versículos 21 y 22 Podemos ver Como esa marcada Dureza Y esa incredulidad Los llevó A desafiar a Dios Y le causó Ira E indignación A Dios Después del 20 Cuando dice Podrá Dios Podrá Él En el 21 Dice Por tanto O yo Que lo va Y se indignó Se le encendió El fuego Contra Jacob Y el furor Subió También Contra Israel Por cuando No habían Creído A Dios Ni habían confiado En su salvación Examinémonos En esta noche Que saludable Es examinarnos A la luz De la palabra De Dios Probablemente Hemos caído Hemos caído En un estado De dureza Y de incredulidad O de conformismo Fíjense que Este versículo Para mí Ha sido un versículo Muy especial En muchas etapas De mi vida Porque se me viene Ese versículo Este pasaje Donde el pueblo Se enojó Y dice Por cuando No habían Creído A Dios Ni habían Confiado En su salvación Eso hermano Lo lleva A uno A decir Señor Ayúdame A creer Señor Fortalece Mi fe Porque si Somos Sinceros Muchas veces Hemos caído En un estado De incredulidad Muchas veces Nos hemos conformado O muchas veces Hemos perdido La esperanza Pero hermanos Que Dios Nos ayude Y que Dios Sobre En nuestras vidas Porque como dice En Hebreos 11 6 Sin fe Es imposible A ganar a Dios A veces Solo vivimos Existiendo A veces Solo Estamos ahí Si que Sobrellevando Las situaciones Sobrellevando Las situaciones Sobrellevando Las situaciones Conformes Con lo que Estamos viviendo Y se nos olvida Que Dios Puede orar Que Dios Puede intervenir Que Dios Nos ha dado Promesas En su palabra Que Dios Nos dice Clama a mí Y yo te responderé Y te enseñaré Cosas grandes Y ocultas Que tú no conoces No podemos Ni debemos permitir Que nuestro corazón Se endurezca Y se viene De incredulidad Leamos en Marcos 6 33 Vamos a ver Como la dureza De corazón Y la incredulidad Van de la mano Y por eso Necesitamos Buscar a Dios Por eso Necesitamos Su presencia Por eso Necesitamos Corazones Sensibles Marcos Marcos 6 33 Al 42 Nos habla De cómo Jesús Multiplicó Los peces Y los panes Cómo alimentó A 5 mil Hombres Sin contar Mujeres Sin niños Y los discípulos Fueron testigos De ese milagio Proveamos El 35 Al 37 Dice Cuando ya Están muy avanzadas La hora Sus discípulos Se acercaron A él Diciendo El lugar Es desierto Y la hora Ya muy avanzada Despierdes Para que vagan A los campos Y aldeas De alrededor Y compren Pan Pues no tienen Que comer Respondiendo A él les dijo Dadles vosotros De comer Ellos le dijeron Que vayamos Y compremos Pan Por 200 Denarios Y les demos De comer Imagínense Ver esa Multitud 5 mil Hombres Sin contar Mujeres Y niños Cuántos habrán 5 en total Y que Jesús Viene y le dice Déjenme comer A esa gente Que habrán Sendido En ese momento Y en el 38 Jesús les dijo ¿Cuántos panes Tenéis? Ir y verlo Y al saberlo Dijeron 5 y 2 veces Y les mandó Que hiciesen Reposar A todos Por grupos Sobre la hierba Y se reposaron Por grupos De 50 No Y se reposaron Por grupos De 100 en 100 Y de 50 en 50 Entonces Tomó Los 5 panes Y los 2 veces Y levantaron Los 2 veces Al cielo Los bendijo Partió Los panes Y dio a sus discípulos Para que pusiesen Delante Y repartió Los 2 veces Entre ellos Y comieron Todos Y se saciaron Y recogieron Y recogieron El viento Y ellos Y se asombraron Que el tiempo Y el tiempo Pasó Y ahí mismo Si ustedes Miren las siguientes Páginas Ellos Quieron Sanar Enfermos En Genezaret Por ejemplo En el versículo 56 Dice Dondequiera Que entraba En aldeas Un sordomudo Y luego En el capítulo 8 Jesús Alimenta A 4 mil Hombres Pero miren Ellos seguían Endurecidos Ya en el capítulo 8 Del versículo 15 Dice Y él les mandó Diciendo Mirada Guardados De la levadura De los fariseos Y de la levadura De Herodes Y discutían Entre sí Diciendo Es porque No trajemos Pan Miren la situación De estos discípulos Acababan De ver Que se habían Inventado 5 mil hombres Sin contar Con mujeres Y niños Acababan De ver Gente sana Multitud de sanos Acababan De ver Ahora 4 mil Alimentados Y ellos Todavía Preocupados Porque no habían Llevado Pan Verá que Nos parecemos A ellos Vemos El poder De Dios Vemos La maravilla De Dios Y todavía Estamos como Enseguecidos Endurecidos De corazón Increíble Y luego Jesús Dice en el 17 Y entendiendo Lo que Jesús Les dijo ¿Qué discutís? Porque no tenéis Pan No entendéis Ni comprendéis Aún Tenéis Endurecido Vuestro corazón Teniendo Ojos No veis Y teniendo Oídos No oís Y no recordáis Todavía Con un corazón Endurecido ¿Cómo nos pasa eso? Vemos milagros Continuamente Vemos milagros De hecho Cada día Cada día Vemos los milagros De Dios Cada día Es un milagro De Dios Como les decía Hace un ratito Cada día Cada día Que lo pasamos Sin un accidente Sin un asalto Sin una caída ¿Cuántas cosas Pueden pasar En un segundo? Amén Un segundo Pero cada día Cada momento Es un milagro De Dios A veces Podemos ver Cómo Dios Nos libra Otras veces No lo podemos ver Tan literalmente Pero sabemos Que nos está Librando Es que es continuo A veces decimos Dios me libró Por poquito Me atropellan Otras veces Ni cuenta Nos damos Pero si hasta hoy Estamos con vida Es por la pura Misericordia de Dios Y es un milagro De Dios Un milagro De Dios Cada día De paz Es un milagro De Dios Y aún Cada día De prueba De adversidad Cada día De angustia Donde somos Fortalecidos Por Dios Es un milagro De Dios Todo es un milagro De Dios Pero hermanos Hemos visto Milagros Fortendosos En este lugar Hemos visto Cuántas Sanidades En este lugar Pero no Nos aprovechan Muchas veces Por la dureza De nuestro corazón Y a pesar De lo que hemos visto Y a pesar De los testimonios Que hemos oído Y a pesar De que hemos visto Cómo Él ha obrado En tantas situaciones En nuestras vidas Nos llenamos De temor Nos llenamos De ansiedad De duda De incertidumbre A pesar de todo Lo que hemos visto Y sabe A mí me ha pasado Y yo sé Que a usted También le ha pasado Y por eso Dios envía Su palabra Para que venemos En nuestro corazón Para que reaccionemos Si estamos viviendo Así Nuestra fe Nuestra incredulidad Nos lleva A conformarnos Cuántas veces Ya no oramos No No esperamos Cambios Ya no esperamos Ver el poder De Dios Sino simplemente Caemos en un conformismo Ya Está ese pensamiento Permanente ¿Podrá Dios Cambiar esta situación? ¿Podrá Dios Obrar en mis hijos? ¿Podrá Dios Cambiar la situación De mi hogar? ¿Podrá Dios Cambiar la situación Económica? ¿Podrá Dios Hacer esto? Y caemos En la situación Del pueblo De Israel El que realmente Es despertado Es fortalecido En fe Y ora Ora persistentemente Eso le agrada Realmente a Dios Y es el chido Que Dios Se glorifica Cuando caemos En ese conformismo Cuando caemos En impertabilidad Ya no oramos Porque lo vamos Como por gusto ¿Para que sigo orando Si no pasa nada? ¿Para que sigo orando Si la situación No cambia? ¿Para que sigo orando Si no nos sigue igual? ¿Para que sigo orando Si no nos va A la mañana en peor? ¿Para qué? ¿Podrá Él Que el Señor Reprenda al diablo? Dios puede Hermano Dios puede Y lo que Dios quiere Es que oremos Continuamente Sin desmayar Siga orando Hermano Siga orando Hermana Aunque para usted Parezca imposible Aunque todo se vea Tan oscuro Aunque no se vea Ninguna esperanza Sigamos orando Dios tiene poder Para orar Por eso Dios Nos habla Ahí en Lucas 18 Un pasaje Que ya conocemos Pero Jesús Nos habla Sobre la necesidad De orar Siempre Y no desmayar Eso lo vamos a hacer Cuando haya fe Cuando tengamos fe Cuando no estemos dudando Como podrá Él Sino que estemos Podiendo Dios puede Dios puede Dios puede Hacer algo Lucas 18 También se pidió Jesús Una parábola Sobre la necesidad De orar Siempre Y no desmayar Reflexionemos En esta noche Pensemos En qué cosas Ya he desmayado En qué cosas Ya ni siquiera Estoy orando En qué cosas Ya he perdido La esperanza Cosas Miro como imposibles O simplemente Ya me conformé Y sigo existiendo En esa situación Tan terrible La necesidad De orar Siempre Y no desmayar ¿Por qué será Que los cristianos De la actualidad No oran? ¿Por qué será Que los cristianos De la actualidad Ya no ayunan? ¿Por qué será Que los cristianos De la actualidad Ya no pagan Un rato De la televisión El celular Las distracciones De esta vida Y se pueden orar ¿Por qué será? Porque hemos caído En infidelidad Porque los hemos Endurecido Muchas veces Pero Dios Quiere glorificarse En medio de su pueblo La necesidad De orar Siempre Y no desmayar Diciendo Había en una ciudad Un juez Que ni temía A Dios Ni respetaba A hombre Había también Había ayudado Una viuda La cual venía A él Diciendo Hazme justicia De mi adversario Y él No quiso Por algún tiempo ¿Cuántas veces En ese algún tiempo Es donde el cristiano Es donde el cristiano Desmaya En la oración? Es donde el cristiano Desmaya En su fe Es donde el cristiano Pierde la esperanza Dios no me oye Dios no puede obrar Esto es imposible Y vamos dando Y vamos dando Y vamos dando Riendo La suelta La incredulidad Él no quiso Por algún tiempo Muchas veces Nos van a dejar En espera Y de hecho No sé si a usted Le ha pasado Hay peticiones Que uno Solo las piensa Y Dios En su misericordia Las da Y no son Fuerzas Vivientes Y en las cosas Que uno De verdad Yo la hijo Quisiera que hoy Fuera el momento De respuesta Dios nos pone A esperar Pero sabe Dios En su misericordia Nos responde A unas Para que Eso Nos llegue A mantenernos En fe Y a darnos cuenta Que Él está allí Que Él no se ha olvidado De nosotros Que Él puede obrar Y que en su momento Él va a obrar Pero nosotros Necesitamos Orar siempre Y no desmayar Y no desmayar Él no quiso Por algún tiempo ¿Cuánto tiempo Llevas orando Y esperando? O solo esperando O ni orando Ni esperando Solo conforme Pero dice Él no quiso Por algún tiempo Pero después De esto Dijo dentro de sí Aunque ni tengo A Dios Ni tengo respeto A hombre Sin embargo Porque esta viuda Me es molesta Le haré justicia No sea No sea que Que viniendo De contigo Me agote La paciencia Y dijo el Señor Porque hermanos Porque hermanos Dios quiere Dios quiere glorificarse Dios quiere glorificarse En nuestras vidas En nuestras situaciones En nuestra vida espiritual En nuestra vida física En nuestra vida familiar En nuestra vida económica En nuestra vida económica En nuestra vida económica Dios quiere orar Y Dios quiere glorificarse Pero necesitamos creer Y esa fe se va a manifestar Cuando oramos Cuando nos damos cuenta Y creemos Que orar Ahora no es por gusto Que Dios oye Y atiende La oración Pero hay que ser Persistentes Leamos ahí mismo En Lucas 11 Versículos del 5 al 8 Les digo también ¿Quién de vosotros Que tenga un amigo Va a él a medianoche Y le dice Amigo Préstame tres panes Porque un amigo mío Ha venido a mí de viaje Y no tengo que ponerle delante Y aquel respondiendo Desde adentro Le dice No me molestes La puerta ya está cerrada Y mis niños Están conmigo en cama No puedo levantar Mirándelos Os digo que Aunque no se levantarás Por ser su amigo Sin embargo Por su oportunidad Se levantará Y le dará Todo lo que necesite Esa persistencia De la oración Y yo os digo Ah Palabras de Cristo Y yo os digo Pedir Y se os dará Buscar Y hallaréis Llamar Y se os abrirá ¿Verdad que lo sabemos De memoria? Es uno de los pasajes Que ya conocemos Pero Examinémonos ¿Realmente creemos Esta palabra? ¿Realmente La creemos De tal manera Que la obedecemos Y lo hacemos Con la esperanza De que Él va a obrar? Pedimos Porque sabemos Porque sabemos ¿Qué nos va a dar? Buscamos Porque sabemos Que vamos a hallar Llamamos Tocamos a la puerta Porque sabemos Que nos abrirá Muchas veces Lo sabemos Y tal vez Y tal vez Lo creemos De una manera Mental Pero por la Doreza De nuestro corazón No lo gozamos No lo disfrutamos Piensen En esta noche ¿Qué cosas Necesita Que sean Cambiadas? ¿Qué cosas Necesita Que Dios Intervenga? ¿Qué cosas Necesita Que Dios Se glorifique? ¿Qué personas Necesita Necesita Que Dios Salve? ¿Qué cosas Necesita? ¿Podrá Dios Hacer? Dios puede Dios puede El pueblo De Israel Decía ¿Podrá Dios? Pero Dios Puede Lo que Dios Está pidiendo Es que nosotros Creamos Creamos Su palabra Creamos Sus promesas Y que Persistamos Insistentemente En la oración Comencemos A orar Si no lo estamos Haciendo Comencemos A orar No nos conformemos A toda esa A todo eso Que estamos viviendo No nos conformemos A todas esas Tiniegras No nos conformemos A esas situaciones Que nos Entristecen O que nos Desesperan Creamos Que Dios Puede Orar En eso Que parece Imposible Insistamos Sin importar Hora Sin importar Tiempo Sin excusas Sin pretextos Insistamos Cuanto pretexto Pone el cristiano Para orar Amén Es que tengo sueño Es que lo siento Es que aquí Es que allá Ay hermano Pero que nos Estamos perdiendo No hagamos No hagamos caso A los estorbos Oremos Insistamos No nos conformemos A la duda La duda Es terrible ¿Podrá Dios? Recordemos Ese es el tema ¿Podrá Dios? Eso era lo que el pueblo De Israel decía ¿Podrá Dios? ¿Podrá Dios Cambiarlo? Tal vez usted Está frustrado De usted mismo Frustrado De que el mundo Cambia Frustrado De que Esas áreas Débiles En su vida Ahí están ¿Podrá Dios Cambiarme? Dios puede ¿Podrá Dios Cruzarme? Dios puede ¿Podrá Dios Convertir A mi familia? Hermano Y hermana Dios puede Aunque parezca Imposible Todos tenemos Esos amados Que no se han convertido Ustedes los tienen Y nosotros También los tenemos Personas Que hoy no quisiera Que hoy fuera el día En que Postrados Se entregaran Al Señor Pero no ¿Qué tenemos Que hacer? Seguir orando Y seguir creyendo Que Dios Puede Y que su palabra Dice Que la voluntad De Dios Es que todos Los hombres Sean salvos Se degan al conocimiento De la verdad Entonces Si estamos Pidiendo algo Conforme a su voluntad Entonces Sigamos orando Sigamos clamando Sigamos robando Y si no lo estamos Haciendo Pues comencemos ¿Qué estamos esperando? La gente se está perdiendo ¿Podrá Dios Cambiar mi situación O nuestra situación? ¿Podrá Dios? Dios puede El pueblo de Israel Decía ¿Podrá Dios Poner mesa En el desierto? Porque era imposible Que en el desierto Hubiera banquete Era imposible Que en el desierto Pudiera haber abundancia Ese fue el pecado Del pueblo de Israel Y nos pasa A nosotros Pero recordemos Para Dios No hay nada Difícil Ni imposible Aunque para nuestra mente Sea imposible Aunque para nuestra lógica Sea imposible Para Dios Para Dios Para Dios Es imposible ¿Cómo iba a ser posible Que el pueblo de Israel En pleno desierto Comiera pan? Y que todas las mañanas Tuvieran ahí Su pan Imagínense Gratis Caído del cielo ¿Era eso posible A la mente A la lógica? ¿No? Y Dios Se los dio Y todavía Como les decía Al inicio Todavía me dieron Fastidio Era posible Que Dios Les diera Carne A 600 mil Hombres Sin contar Mujeres Y niños Sin dinero En un desierto Era posible Y por eso Ellos decían Podrá poner mesa En el desierto Era imposible Pero Dios Lo hizo Dios Lo hizo En Génesis 18 14 Dios le dice Abraham ¿Hay para Dios Alguna cosa difícil? No, no hay Si quiere leamos Génesis 18 14 Pero miren En que contexto Le dice Dios Esta palabra Dios lo dice En el versículo 10 Sara tu mujer Tendrá un hijo En el 11 Dice que Abraham Y Sara Eran viejos De edad avanzada A Sara La había cesado Ya la costumbre De las mujeres En el versículo 12 Dice Se rió Pues Sara Entre sí Diciendo Después que Después que Me vecino Tendré de reírte Siendo también Mi señor Ya viejo Entonces Jehová dijo Abraham ¿Por qué Se ha reído Sara Diciendo ¿Será cierto Que he de dar A Dios Siendo ya vieja? Mire el contexto Mire la actitud De Sara Ay no Sara Cómo se ríe ¿Y qué nos pasa A nosotros? Cuando vemos Mensajes A Dios Esto ha de ser Para otros Para mí No hay Este grande ¿Qué? Esto es para Fula a mí Esto es para Suadita Para mí No nos reímos Porque a veces Estamos más amagrados ¿Sabes qué? Pero hermano Mire Esta Sara Ahí se empieza A reír De esa promesa Porque para ella Era imposible Cuántas cosas Para nosotros Ya son imposibles Imposibles Ya lo vemos Como un sueño Tal vez Como algo tan Extremadamente Fuera De lo que Nosotros Podemos Imaginar Pero ahí es Donde Dios Te dice Hay para Dios Alguna cosa Difícil Y hoy Nos dice A nosotros Hay para Dios Alguna cosa Difícil La hay Podrá Dios Cambiar La situación Podrá Dios Sobrar Dios puede Leamos En Jeremías Treinta y dos Veintisiete Que Dios Venga a renovar Nuestra mente Cuántas veces Ya Aceptamos Todo Como normal No oramos No esperamos Cambios Nada Ahí Existiendo Jeremías Treinta y dos Veintisiete Leamos Jeremías Treinta y dos Veintisiete Leamos He aquí Que yo Soy Jehová Dios De toda Carne Habrá Algo Que sea Difícil Para mí Mientras Que el pueblo De Israel Preguntaba ¿Podrá Dios? Dios Hace esta Pregunta ¿Hay algo Difícil Para mí? No No Para Dios No hay nada Difícil Ni siquiera Difícil Mucho menos Imposible En nuestra Mente Muchos Imposibles En nuestra Vida Hay muchos Imposibles Pero para Dios No hay nada Difícil Y mucho Menos Imposible Leamos Nada Nada Imposible Imposible No hay nada Cuando Dios Cuando Dios Quiere glorificarse Cuando Dios Quiere Obrar ¿Cuántas veces Solo estamos Con la duda ¿Podrá Dios Cambiar esto? De plano Que no Dios puede Hacerlo Leamos en Lucas 18 27 Solo unos Versículos Estamos leyendo Leámoslo juntos Lucas 18 27 Dice Él Les dijo Lo que es Imposible Para los Hombres Es Posible Para Dios No nos conformemos Entonces Aquellos Imposibles Para nuestra Mente Y para nuestra Lógica Es tiempo De levantarnos El fe Es tiempo De comenzar A orar Con humildad Como siempre Nos hemos dicho No Como enseñan Ahora Yo decreto Tú tienes Que hacerlo No Con humildad Sabiendo Y creyendo Que Él es Soberano Pero que Podemos clamar Orar Y suplicar Orar Con humildad Orar Con insistencia Orar Con fe Creyendo Que aquello Que para nosotros Es imposible Para Él Es posible Has perdido La esperanza Te has llenado De temor Has estado Dudando Vives Subergido En la oscuridad La inundidad Se ha apoderado De tu vida Hoy cantamos Y como me llamó La atención Porque Iba a mencionar Ese foro El puede El puede Yo sé Que el puede Cuando lo cantó Hermana Mila Dejá Gracias Dios Que confirmaste Que estaba orando Señor Dame palabra Era las dos De la tarde Y yo tenía Mensaje No tenía Ni el título Del mensaje Hermanos Decía Señor Dame palabra Para hoy De la noche Dame mensaje Y cuando Hermana Mila Cantó El puede El puede Aquí tengo Como caminar El sueño Verás que lo cantamos Pero hermanos A veces lo cantamos Puros cotorritos Puros florentos El puede El puede Yo sé Pero ya En la vida Real Sabemos Que el San Salvo Alcalcó O sabemos Que el alimentó A los cinco mil Sabemos Que las Envelados Pero ¿Cuántas veces Solo se queda En un cántico? O solamente Se queda En palabras Pero seguimos Conformes Sin orar Sin clamar Ni siquiera Lo deseamos Porque ya Simplemente Es imposible No hermanos Dios quiere Glorificarse En nuestras vidas Hemos dejado De orar Muchas veces Porque hemos dejado De creer Que Dios Nos ayude A todos A no vivir Y no actuar Como el pueblo De Israel Y aquí termino Regresemos Al salvo 78 17 Al 22 Y veamos Que tan serio Es la incredulidad Por eso les digo Es un versículo Que a mi me ayudaba Mucho Salvo 78 17 Al 22 A veces Cuando me entra Dudas Cuando me entra Temor O cuando me entra Incertidumbre Me recuerdo De este pasaje Salvo 78 17 Al 22 Dice Pero aún Volvieron a pecar Contra él Revelándose Contra el altísimo En el desierto Pues tentaron A Dios En su corazón Pidiendo comida A su gusto Y hablaron Contra Dios Diciendo Podrá Poner mesa En el desierto Sus raíces Podrá Poner mesa En el desierto Por eso Por eso Por eso se dice Hablar Contra Dios Porque pusieron En duda El poder De Dios La misericordia De Dios El actual De Dios Él aquí Ha venido La peña Encuentaron Aguas Y torrentes Inundar En la tierra Ellos mismos Están dando Testimonio De que Dios Había hecho eso Pero ahora Hacemos otra vez Esta pregunta ¿Podrá Dar también Pan? ¿Dispondrá Carne Para su pueblo? Por tanto Hay de eso Por tanto Oyó Y se Indignó Se encendió El fuego Contra Jacobo Y el furor Subió También Contra Israel Por cuando No habían Creído A Dios Ni habían Confiado En su Salvación Que ese No sea El testimonio De mi vida Y de su vida Por cuando No habían Creído A Dios Ni habían Confiado En su Salvación Puestos en Tierra Hermanos Oremos Y damos A Dios Que fortalezca Nuestra fe Que nos Ayude Que no Vivamos Conformes Cuanto Puede Hacer Dios Cuantos Cambios Quiere Hacer Dios Cuanto Quiere Glorificarse En nuestras Vidas Pero Cuantas A veces Nosotros Somos Los que Nos hemos Conformado Que hubiera Pasado Si la Viola No hubiera Ido Al Juez Injusto Que hubiera Pasado Si la Mujer Sirofenicia No hubiera Llevado No hubiera Hido A Jesús Pidiendo Por su Hija Que hubiera Pasado Si toda Aquella Gente Que buscaba Algo Del Señor No se Acercaba A Él Necesitamos Orar Rogar Clamar Suplicar En En Cosas Ha Perdido La Esperanza Cuál Es La Vida Que Lleva Hoy Que Usted Sabe Que Tal vez No es La Voluntad De Dios O Que La Voluntad De Dios Es Cambiarla O Tal De 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 De